El nido tiene forma de semiesfera o taza de fibras vegetales y claveres del aire, a veces fibras solamente, internamente lanas, pelos y pelusas de cardones. Lo ubica en arbustos o en repisas rocosas. Pone tres o cuatro huevos verdes azulados con pintas grises y pardas distribuidas por toda la superficie. El nido tiene forma de taza. Es construido con fibras vegetales y raicillas. Internamente coloca lanas y pelos. Está asentado en paredes y en tirantes de construcciones. Pone tres o cuatro huevos celeste verdoso con finas pintas pardas. El nido tiene forma de taza. Emplea fibras vegetales. Internamente fibras finas, lanas. Asentado en repisas, salientes rocosas, arbustos o cavidades arbóreas. Pone tres huevos celeste verdosos o verdosos con pintas pardas y grises, más concentradas en el polo mayor. El nido tiene forma de tacita. Emplea pajas. Internamente lanas, pelos, plumitas. Lo ubica en arbustos, matas de pastos o en repisas rocosas. Huecos en barrancas de tierra o cuevas en paredes rocosas. Pone de dos a cuatro huevos verdes azulado o turquesa con pintas grises, ocres y pardas en mayor cantidad en el polo mayor. El nido tiene forma de taza. Es construido con pajas y trozos de nylon. Internamente raicillas y plumas. Sostenido en ramas de arbustos. Pone tres huevos celeste pálido con pintas pardas distribuidas por toda la superficie. El nido tiene forma de taza. Emplea fibras vegetales. Internamente lanas. A veces alguna pluma. Lo ubica en arbustos. Pone dos huevos verde pálido con pintas y manchitas pardas y grises distribuidas por toda la superficie. ¡Gracias! ¡Gracias!